¿Qué tal? En esta oportunidad nos vamos a ir a filmar a la línea B del subterráneo. O la línea A, o la línea B, o la C, otra vez la A. Dale, decidiste la concha de tu madre. Nos encontramos en una de las líneas más usadas y más polémicas de la red del subterráneo para recorrerla y hacerle un video como corresponde. Contando con un poco más de 11 kilómetros de extensión, un buen gálibo y una conexión desaprovechada con la línea Urquiza, la línea B sigue dando batalla día a día. Bueno, para el video de hoy me vine a juntar con el próximo jefe de gobierno de la ciudad, el señor Gabriel... Hace falta que me quemes de esa forma. Estás esperando que digas tu hermoso apellido que es muy fácil de pronunciar. Schreiber. El señor Schreiber. Bueno, este es un tipo que creo que algo sabe. Algo sabés de subterráneo, me parece. ¿Vos decís? Sí, 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 yo veo tu canal, obviamente. Si no... Bueno, también no me alcanzó la plata para pagarle a Mati. ¿Qué querés que haga? Che, pará. ¿Podemos aclarar una cosa? No es la primera vez que nos juntamos. O sea... Es verdad. Vamos a decirle, vamos a contarle a tu gente. Primero que, bueno, que se pasen por mi canal porque va a haber otro video hablando de el tren más polémico de todo el subterráneo de Buenos Aires. El premetro. No. Es el premetro. No es el premetro. Es el premetro, va bajo tierra. No es el pre... No. No. Pero, este... Hablando posta, ¿le querés contar a la gente lo que pasó la primera vez que nos juntamos? ¿O preferís no contárselo? Bueno, sí. Podemos contar que Gabriel intentó asesinarme en muchas ocasiones. Sí, 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 yo esto fue así, porque le dije, hola Gabriel, ¿quién son? Me quiso cagar trompada. Y bueno. Ahora justo viene un... Hablando de tres polémicos. Ahora vamos a ver. Bueno, mientras viene el subte les cuento que la última vez que filmamos fuimos hasta la plata, al pedo, al medio es para mi canal, porque a la vuelta me roban el celo, cosas que le pasan a un provinciano en el subte, cosas que pasan, amigo, pero bueno. Bienvenido a la ciudad de Buenos Aires. Sí, welcome to the city de Buenos Aires. Bueno, bueno, ahí está viniendo un subte que a Gaby le encantan estos subtes, así que... No, este subte no me gusta para nada. Estos son los famosos CAF 6000. Se compraron usados, no es joda, se compraron usados con 25 años de antigüedad. Quiero que vean una cosa que lo pueden ir mostrando en la parte de arriba. Los CAF 6000, a diferencia de la otra formación que pasa por esta línea B, la línea B usa tercer riel y los CAF 6000 usan catenaria rígida. O sea, se compraron, para los Mitsubishi ya había tercer riel, las vías electrificadas. Pero para los CAF 6000 se compró una catenaria rígida. Cosa que es chistoso, porque no solamente se compró una catenaria rígida que no es patente de la ciudad de Buenos Aires, es patente del metro de Madrid. Y aparte de todo eso, también pasó algo bastante particular. Se compró un nuevo sistema de alimentación y se instaló un nuevo sistema de alimentación para trenes de 26 años. Como para que entiendan por qué no me gustan los CAF 6000. En esta estación, las vías de la línea B salen a la superficie. Y es acá donde siento que se desperdicia el enlace con el Urquiza. Ya que sería interesante que con un mismo tren puedas ir desde la General Pass hasta el microcentro porteño. Este tren es un caño, escuchame una cosa. 50 años de antigüedad y se mantiene bastante bien. Mucho mejor que los otros, que los CAF, sin duda. Son japoneses y la tecnología japonesa siempre es de primerísima calidad para los trenes. Ahora hemos bajado a una estación muy conmemorativa, pero no lo voy a explicar yo, lo voy a explicar al señor Gabriel. ¿Por qué esta estación se llama? ¿Cómo se llama esta estación? Bueno, a ver, la estación Pasteur Amia se llama claramente porque nos encontramos cerca de la AMIA, de la comunidad judía, de una de las sedes de la comunidad judía en Argentina. La misma comunidad judía pidió hace bastantes años que esta estación se llame AMIA o incorpore el nombre de AMIA en conmemoración a aquel atentado ocurrido en los años 90. Y hace poco sufrió un proceso de restauración, hace dos días reabrió, estamos grabándolo dos días después de que haya revierto esta estación. Y la verdad que se ve mucho más linda. Tienen que solucionar todavía algunos problemas de filtración, restauración de murales, pero en general se ve muy linda. Está lo que te dije en el mural, ven por ejemplo, en esta parte vemos que esta pieza todavía está faltando para su restauración, no solamente eso. Todas estas que tienen cinta azul significa o que están flojas o que tienen que ser cambiadas o que fueron recientemente puestas. Entonces tenemos una estación donde sí, es verdad, gran parte de la estación se encuentra restaurada, linda, pintoresca, pero no vemos una puesta en valor del subte en tal o con tal motivo. Lo que vemos más bien en las estaciones, no solamente pasa en Pasteur Amia, también se puede ver lo mismo, por ejemplo, en Facultad de Derecho de la línea D. Lo que vemos es más una lavada de cara y listo. Como dato de color, la banda tan biónica filmó parte del videoclip de una de sus mejores canciones en esta línea. Como también se hizo para las escenas finales de la película Nueve Reinas. En ambos casos se utilizó una formación similar a esta. Bueno, ya llegamos al final de nuestro recorrido, recorriendo la línea B del subterráneo. Ahora le voy a preguntar al señor Gabriel, ¿qué le ha parecido este recorrido? No, la verdad que estuvo muy bueno. La línea B es la línea más utilizada de toda la red, a tener en cuenta eso. Y está envuelta en una de las polémicas más grandes de todo el subterráneo, como es el tema del asbesto. Hay que aclarar que el asbesto no se encuentra presente en los coches como tal, sí en los talleres y en los túneles, a tener en cuenta. Así que nada, Gaby, te agradezco mucho que hayas venido a participar. Como siempre, tienes una buena predisposición conmigo, eso lo voy a agradecer eternamente. Y bueno, espero que cuando seas jefe de gobierno de la ciudad, te acuerdes de nosotros los pobres. Dejá de darle de comer a mis seguidores, te lo pido por favor. No, no, yo quiero un puesto, tipo, ¿cuánto por Emova? No, no, pero yo te digo en serio, ¿no hay algún puesto para mí? ¿Y qué, querés? ¿Alguna cuenta de Twitter, tipo trenes argentinos o, no sé, manejar las redes de Emova? Y, no sé, algo que me dé guita, che. Pero me estás pidiendo demasiado, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Dale, dale que esto no sale en cámara, tranquilo. No, 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 no hay plata, ¿no lo escuchaste al presidente ahora? No hay plata. Oh.